Andre Films y su artista super exclusivo, Chepe, en la inteligencia simbólica. ¿Qué es la inteligencia simbólica? Pues, tratar de que armen oraciones constantemente con aquello que se les dé por medio de un juego de descubrimiento del que realizó una acción. Como en el caso de aquel juego que se conoce con el nombre de... ¿Tú lo sabes tú sabes cuál es? Clue. El juego de Clue o Pista, para saber quién fue el asesino. En este caso, planteamos los componentes básicos que tiene que tener. Donde están los dedos de Andre, están las palabras de pregunta. Puedes agarrarlo con otra mano. Y tenemos tres opciones para marcar los tiempos. En pregunta, pasado did, pasado was y pasado can. Para que nos refiramos a pronombres. Él, ella, he, she, it o they, en caso de plural. Les pongamos el verbo y luego les pongamos un sustantivo. Por ejemplo, what can he do? Y esto va a estar asignado en base a tarjetas. ¿Por qué? Porque en la realidad hay una variabilidad cuando hacemos preguntas. Por ejemplo, ahorita. ¿Dónde está Chepe? André, ¿dónde está Chepe? André, ¿está convencido de que Chepe está aquí? Y, por eso voltea, a ver. No sabemos. ¡Uy! ¿Dónde está Chepe? Entonces, a partir de este juego de preguntas, cuando obtengamos las fichas de la respuesta, vamos a ir integrando una dinámica de preguntas y respuestas sobre la información que vaya surgiendo. Hace un ratito, al inicio del video, este era Chepe. Y ahora en el video, la información ha cambiado. Y este es Chepe. La intención de la inteligencia simbólica es representar la realidad para que aquello que tenga que adquirirse en la mente sobre las acciones o las relaciones entre los conceptos que se han simbolizado sean más fáciles de establecer en la memoria y producir conductas de respuesta. Y además, por tratarse de un juego, que en este caso va a tener tarjetas, va a tener dados, la azarosidad, o sea, la sorpresa de lo que va a salir, va a hacer que lo vayamos mezclando de forma más libre, menos estructurada. Pero nos vamos a basar en imágenes que nos den el apoyo para el vocabulario en otro idioma que representan estas imágenes y la realidad concreta. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!